Hola, sí, pues buenos días a todos. Yo lo que voy a hablaros es del programa Practicum que hemos impulsado desde el Vicerrectorado de Alumnado y Cultura y de su implementación en la escuela, en nuestra escuela, en la EXIM. Bien, este programa, antes de presentaros, os voy a exponer un poco la motivación que hemos tenido para desarrollarlo. En cuanto a las acciones de captación para alumnos para que vengan de nuevo ingreso a la universidad, tenemos por una parte las jornadas de acogida, que lo que consiste es en que los alumnos vengan cuando están en segundo de bachillerato para que les presentemos el campus, las escuelas y las titulaciones. Por otra parte, están las jornadas de orientadores, que un poco les explicamos las novedades que va habiendo cada año en la universidad para que las conozcan. Pero no hay acciones que vayan más abajo de lo que es segundo de bachillerato. Por otra parte, hace tres años, Miguel Martínez Ciranzo, el director de Industriales, su hijo estaba yendo al colegio alemán y creo que en general en el ámbito alemán, suelen hacer, promover que los estudiantes vayan a lugares de trabajo, hagan una estancia y puedan conocer un poco cómo son ciertos lugares de trabajo y luego realicen un informe. Y de ahí viene el nombre del practicum. Lo que pasa es que como va dirigido a alumnos de bachillerato, pues le hemos puesto unas cuantas K y así parece más joven. Entonces, nosotros lo que queríamos era intentar traer alumnos que vinieran a la universidad. Si vienen a la universidad, lo que nos teníamos que plantear es qué podían hacer aquí durante su estancia. Mira, entonces, a la hora de plantear eso, hay una canción de Kiss, que no sé si la conocéis, que yo creo que resume perfectamente el enfoque que le hemos querido dar. Os pongo un trocito y así lo animamos con un poco de... Nosotros no esperamos ni romperles el corazón, ni hacerles dolor, ni mucho menos, pero en la canción sí que pone un par de frases que dice que tenía 17, era un sueño, me sentía abrumado, tenía miedo. Y por una parte del practicum es un programa dirigido a alumnos de primero de bachillerato, con 17 años. Y lo que queremos es que conozcan mejor la universidad. También lo que queremos es enseñarle cosas que no conocen en la universidad y nosotros estamos seguros de que algo conocen y podemos partir sobre algo. Y si vienen aquí podemos contarle algo y no es necesario que hayan cursado segundo de bachillerato. Y eso que les queremos explicar, lo que hemos pensado es que desarrollen un pequeño proyecto en un grupo de investigación de profesores de la Politécnica. ¿Cuándo lo desarrollan? En junio, cuando han acabado ya todo primer curso. ¿Vale? Durante este proyecto, pues, los tutores hemos ido planteando actividades y demás y los alumnos han ido rellenando un blog donde han ido poniendo en entradas todo lo que han ido trabajando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto, el de Paolo, de que era relacionado sobre la detección del plagio. ¿Vale? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, los alumnos, pues, iban poniendo los links, información que iban recopilando. ¿Vale? Si tenían gráficas de programas, las iban poniendo. Etcétera. Y ellos van comentando lo que van haciendo. ¿Vale? Y van dejando constancia. Pero bueno, el blog puede parecer una forma... Para ellos es nuevo. Es una herramienta que, aunque están acostumbrados a ver, no a utilizar. Y para ellos, pues, bueno, trabajar con WordPress ya ha sido algo que interesante. Pero es que, además, les hemos pedido... Estábamos convencidos de que lo podían hacer bien y les hemos pedido que hicieran un polimedia. Y han grabado, pues, bueno, un montón. Luego os daré los datos. Hola, soc Dolce Ateyols de Asensi, alumna de Lies Vicenzo Osmainaz de Castelló y he participat en el Campus Practicum 2011 en el projecte Procesament d'Images Digitales. De imatges con la que acabo de veure, de la representación de aquestes y de l'ena de treball que hem utilitzat, el matlab. ¿Vale? Los polimedia ya todos conocemos lo que son y hemos hecho la mayoría. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que les... Durante la semana, por las mañanas iban desarrollando el proyecto y por las tardes, pues, le hacíamos actividades de trabajo en grupo, de cómo hacer presentaciones y también para que ellos fueran pensando cómo grabarlo. Y a la semana siguiente vinieron un día, un poco nerviosos, pero lo grabaron. Muy bien. Entonces, de todos los proyectos hemos generado vídeos. ¿Vale? Vale. Pues los objetivos, un poco, resumiendo y viendo lo que hay detrás del proyecto, lo que queremos es dar a conocer la universidad y las profesiones que se pueden desarrollar en los centros de secundaria. Los alumnos que han venido, lo que queremos es, para muchos de ellos, despertar la vocación, para otros mantenerla. Y lo que queremos es que luego estos alumnos y los tutores que los acompañan de los centros sean prescriptores y cuenten su experiencia en la universidad. ¿Vale? Y lo que hemos ido generando con este programa, aparte de los proyectos, es una cantidad enorme de vídeos donde los mismos alumnos explican las titulaciones y los contenidos que se dan a sus compañeros. Y bueno, los vídeos están abiertos y, evidentemente, a quien quiera verlos. Han participado ocho escuelas, en particular la nuestra. ¿Vale? Y empezamos en el 2009-2010 con 14 alumnos y el año pasado pasamos a 116. En la escuela han participado cinco, pero la verdad es que fuimos de los últimos en apuntarnos y como ya nos habíamos desbordado, tampoco insistimos en que hubiera más gente. ¿Vale? Han participado en total 56 proyectos y 107 profesores de la universidad en esta iniciativa. En la escuela, pues, hemos participado con cuatro proyectos de Juan Vicente Oltra, Paolo Rosso, Samuel Morillas y yo y Juan Vicente Capella. ¿Vale? Y han sido un poco, intentamos, la coordinación la llevó Esther Sanabria y un poco lo que intentó es que por lo menos hubiera una representación de unos cuantos departamentos distintos, que no quedara algo monopolizado. ¿Vale? Bueno, pues, con todo esto, aparte de contaros lo bonito que me parece el programa, os preguntaréis, bueno, ¿y yo qué gano tutorizando? Pues, bueno, satisfacción personal mucha, yo no sé si Paolo luego puede intervenir y contarnos su experiencia, pero bueno, después de hablar con los tutores que lo hicieron en el 2010, de 14 alumnos que vinieron, en 13 vinieron luego a cursar una carrera en la universidad. Y la única chica era de medicina y además venía de fuera y lo tenía bastante claro. Con lo cual, se reafirma mucho el impacto del programa. Por otra parte, la satisfacción personal es total. Por ejemplo, a la chica que os he puesto antes le enseñamos cómo era el preci para hacer la presentación y este programa que se va moviendo las diapositivas y tal, y en vez de asustarse decía, explícamelo, que lo quiero hacer con esto, tal. Le digo, bueno, pero tendrás que mirártelo. Da igual, me lo miro el fin de semana, no hay problema. O sea, son unos alumnos los que vienen hipermotivados y el hecho de que podáis estar trabajando con ellos yo creo que es una cosa refrescante y que, bueno, te puede hacer recuperar un poco la ilusión que algunas veces se nos acaba diluyendo y ver que las cosas que hacemos verdaderamente son interesantes y a los alumnos les motivan. ¿Vale? Aparte, hay un reconocimiento en IAD por participar como tutor pero yo creo que es casi anecdótico comparado con lo otro. ¿Y hacia dónde vamos? Pues, a partir de esas actividades, lo que hemos detectado ya en escuelas es que hay profesores que han participado en el programa y se dan cuenta de que, bueno, de que pueden hacer actividades interesantes para los alumnos de secundaria. Y entonces, estos proyectos, que por escala es un programa con ciertas limitaciones porque cada alumno o pareja de alumnos van participando en un programa, pues a lo que vamos es a intentar promover que se puedan hacer talleres dirigidos a alumnos en cuarto de la ESO donde todavía no han elegido la especialidad y donde se puede influir más a la hora luego de que vengan a la universidad. Y, bueno, para más información, pues tenéis aquí el blog del programa y, bueno, aparte de los profesores, de Esther, yo que he colaborado en el desarrollo del programa, pues también contamos con un servipol y Jorge San Martín que nos estuvo ayudando con todo esto. Pues, muchas gracias.